en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes, que les habla Arturo Curatola le da la bienvenida a este programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi ¿Seguramente está en el aire Francisco? Aquí estoy Arturo También agradezco tu bienvenida Bienvenido a los oyentes también A Gerardo Subiraga, nuestro operador que hace que todo esto sea posible Hoy vamos a tener un programa Digamos, un programa con mucha Iba a decir un programa con muchos problemas En parte vamos a hablar de la cuestión de Enel ¿No? De Desur Sí, por supuesto Claro ¿Cierto? Porque justamente es una cuestión problemática que es conveniente también difundir y aclarar Luego tendremos opiniones muy interesantes como la de Daniel Rizafi que es accionista pero aparte, digamos, también la segunda generación de la empresa Borcal descansado de seguridad aplicando además nuevas tecnologías y maquinaria italiana tendremos también una noticia que nos va a dar directamente el presidente de la compañía Bompieri que es una compañía de software que ya ha estado en el programa nuestro pero que sigue haciendo convenios con otras compañías en este caso con IBM para trabajar en Latinoamérica vamos a pasar un audio cortito donde él nos va a explicar y finalmente Claudio Farábola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y además las noticias empresariales tuyas de Arturo Curatola así que un programa bastante denso Tengo algo de un aviso parroquial de un directivo de la Cámara que es el presidente de la Unión Norzolana que cumple nada más y nada menos que 138 años y este domingo próximo hace una comida justamente por los festejos en la calle Darwin 950 de Capital y que bueno, invita a la comunidad y tienen que reservar por 4854-3997 y decir que comida también claro, sí, bueno no es mi especialidad justamente no, no es mi especialidad pero es un clásico dale, a ver no, vos, 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 vos bueno, bueno es una comida de momento no la tengo presente pero es la comida del norte a ver se llama no tengo las caras de antiojo no me recuerdo bien bueno de cualquier manera digamos que esto lleva a otro análisis que es como decía Borges que decía me siento extranjero en Buenos Aires porque no tengo ni una gota de sangre italiana que todo el mundo tiene y realmente es así y acabo de leer estos días recoger una información que me parece que es realmente interesantísima para la audiencia bueno los italianos han sido el más grande éxodo de la historia lo voy a hacer sencillamente así corto de 1876 a 1900 que fueron el 15% de los italianos 5.300.000 nativos de 1900 a 1914 el 25% de la población 9 millones de 1918 a 1939 3.200.000 de 1945 a 1970 7 millones de personas en total ¿cuántos? 27 millones de italianos que poblaron el mundo nosotros por supuesto acá tenemos también una gran cantidad estamos registrados solamente en Argentina registrados como personas que digamos que se hacen saber que están aquí y que votan nada más y nada menos que 785.000 italianos cuando uno lee esto se da cuenta por qué realmente estas instituciones ejemplares como la Unión Rosolana bueno que realmente digamos tiene 138 años casi la misma cantidad de años que la Cámara de Comercio ¿me dejas contarle un secreto a la audiencia? adelante sepa la audiencia que Arturo Cubátora tiene un juramento que él solamente habla de comidas que tienen que ver con Calabria y eventualmente con algunas regiones que estén alrededor de Calabria como la comida que estamos aludiendo es típicamente piemontesa entonces él no quiere hablar de la baña cauda pero pero sepan ustedes que es la baña cauda lo que el domingo ustedes pueden registrarse para comer porque Aldo Carretti la hace ya de tradición familiar y regional son unos especialistas no se encuentra en ningún lugar de Buenos Aires es pesadita para esta época del año y por eso Arturo no la quiere ni nombrar no, es verdad la baña cauda es una comida exquisita yo la he comido muy pocas veces porque vos sabés Francisco que nosotros nos dedicamos más a la andulia esa comida picante que estamos acostumbrados los acostumbrados los italianos del sur son los que es el meridio bueno, ¿qué va a ser? bueno continuando mientras esperamos esperamos al indicado digamos que desde el 70 del año 2070 en adelante bueno hubo un diseño que también se fueron del 2010 perdón al 2019 900.000 italianos emigraron de los cuales 200.000 con títulos superiores al tercer año o mejor dicho terciario o universitario realmente este movimiento de italianos más allá de tener motivos personales para irse muchos algunos como el caso de Farabona que vino enamorado de su mujer hay otros también que hacen lo mismo de cualquier manera digamos que parece que es un hábito del italiano de moverse por el mundo ¿no es cierto? así que bueno es un marquís muy interesante si te parece si te parece Arturo hablando de italianos que se mueven por el mundo tenemos a Daniel Rizafi en el aire que es este titular de la empresa Borcal Sociedad Anónima Comercial e Industrial y le damos la bienvenida ¿cómo está Daniel? Hola Francisco hola Arturo un gusto saludable hola Daniel ¿cómo estás? buenas tardes justamente justamente estaba Arturo haciendo una información muy muy amplia sobre el gran fenómeno de la inmigración pero yo quiero que vos hablando acá de las microhistorias nos cuentes esa historia del del bueno de lo que es el abuelo materno el abuelo paterno sobre todo el abuelo materno que no fue el que el que fundó la empresa pero tuvo una unas aventuras que si uno la cuenta le parece que es una película ¿qué tal? bueno sí es así mis viejos ambos son italianos son del mismo pueblo de de Correano Calabro en lo que es la Calabria ¿no es cierto? bien 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 un poquito más fuerte por favor bueno ¿y me escuchan ahora? sí sí perfectamente cuando dijiste Calabria inmediatamente tuviste la solidaridad Artur y sí bueno y nada ellos emigraron para acá cuando eran adolescentes pero bueno la historia un poco lo que vos contabas Francisco era de que mi abuelo materno mi nono materno a los 14 años se fue se enroló en la primera guerra mundial o sea fue como voluntario tenía 14 años perdón perdón vamos a decir que ir a los 14 años soldado era algo relativamente normal en esa época no olvidemos que 100 años antes el propio general San Martín entró al real ejército español a los 14 años efectivamente y bueno y como es pero bueno él se fue para para el lado de Nápoles tomó un barco y se fue se fue claro y bueno y cayó prisionero bueno lo llevaron a Estados Unidos como prisionero y ahí como vieron que era menor entonces lo metieron en un orfanato bueno se escapó del orfanato entonces ¿qué hizo? escuchó que hablaban en italiano ¿no? y empezó a seguir a dos hombres que hablaban en italiano entonces hasta que llegó un momento que los hombres le dijeron pero vos ¿qué hacés? ¿qué sos? ¿dónde sos? y bueno había estaba en Chicago ¿no es cierto? y bueno los dos hombres uno se los llevó a la casa lo contuvieron pero después no lo podían tener más y bueno entonces volvió al orfanato y bueno la historia era que él después al año se escapa del orfanato y se cambia el nombre se pone Tony Malagrino y entonces cada vez que empieza a trabajar para inmigraciones ¿no es cierto? siendo italiano empieza a trabajar para inmigraciones entonces se buscaba el mismo y bueno nada la historia fue después que volvió a Italia ¿no es cierto? a los creo que 18 años volvió a Italia una vez finalizó la guerra o sea en cuatro años ya había vivido más que por ahí nosotros en 60 sin duda sin duda y bueno después ahí nacieron mi mamá ¿no es cierto? con sus hermanas a todos le puso nombre norteamericanos ¿no es cierto? no es nombre italiano y bueno y después obviamente cuando vino la después de la segunda guerra mundial bueno se vino para acá para la Argentina ¿no es cierto? y ahora contame en cambio la del abuelo paterno y mi abuelo paterno distinto porque mi abuelo paterno no quiso ir a la guerra entonces estaba casado con mi nona tampoco perdió el tiempo no no perdió el tiempo y cuando vino la guerra se vino para acá para la Argentina a hacer la América y bueno y mi papá lo conoció recién a los 14 años cuando vino para acá conoció a su padre ¿no es cierto? él de acá de Argentina le mandaba el dinero cada tanto y bueno y después hasta ese momento que los pudo traer ¿no es cierto? se vino para acá y bueno y acá se reencontraron en un club italiano se reencontraron con mi mamá y ahí es donde se pusieron de novio así que bueno es un poco la historia de mis viejos ¿no es cierto? y contame y ahí pasamos a cómo empezó a trabajar en el fondo de la casa digamos haciendo calzado ¿no? claro no bueno mi viejo lo que sabía hacer era calzado entonces se pone con su cuñado a fabricar calzado y bueno y en el fondo de la casa en floresta empiezan ¿no es cierto? al lado de un gallinero empiezan a a fabricar zapatos uno lo fabricaba el otro iba y a las 6 de la tarde lo iban a vender después bueno vino la época de Perón no podían trabajar de día empezaron a trabajar de noche porque había una crisis energética los vecinos se quejaban entonces les regalaban zapatos para que no claro se quejaban porque era porque hacía ruido claro claro ese ruido y bueno y así fue la historia y bueno y después se mudaron a una planta industrial ahí en Villaluro donde hoy estamos yo un poco a la mañana iba al colegio y a la tarde iba un poco a la fábrica ¿no es cierto? un poco a jugar pero era a poner cordones o sea vos te criaste entre digamos industrialmente sí a mí lo que me enamoró de la industria era que por ahí uno tiraba un pedazo de cuero y a los dos o tres días tenía un zapato claro ¿no es cierto? se transformaba en un calzado con cuatro o cinco operaciones uno transformaba lo que era el cuero en calzado así que eso fue un poco lo que me fue llevando a entrar en el mercado después bueno terminé la secundaria hice un curso técnico estilista en calzado me recibí y bueno de ahí nunca más me separé de lo que es el gremio ¿no? claro ustedes tienen en el digamos en el menú de productos una gran cantidad de productos pueden ir al portal y la verdad que están las fotos las imágenes todo pero si le podés simplificar a la audiencia ¿cómo sería la paleta digamos de productos de ustedes? a ver nosotros fabricamos lo que es tenemos nicho de mercado en cuanto a calzado nosotros lo que hacemos es calzado de seguridad ¿no es cierto? para las industrias y después tenemos una rama que es la más fuerte que es calzado militar o para fuerzas especiales nosotros buscamos nicho de mercado o sea trabajos hacemos calzado bajo especificaciones técnicas o sea para algún tipo de industria que necesite un calzado especial entonces desarrollamos si tienen los borseguíes para la policía supongo después los petroleros ¿no? claro exacto para distintas industrias ¿no es cierto? por ejemplo la industria láctea lleva un tipo de calzado la industria metalmecánica es otro bueno así la petrolera y bueno vamos haciendo nicho de mercado ¿y cuánta gente trabaja en la planta ahora? ahora tenemos 52 personas y vos me contabas que durante la digamos la llamémoslo cuarentena emergencia sanitaria pandemia habían hecho inversiones y ahora se encuentran con un problema no a ver la realidad es que nosotros cuando empezó la pandemia con mi primo y mi hermano que somos los que estamos ahí en la empresa dijimos tenemos que producir más porque la verdad que acá la idea era producir más y tener un poquito más de calidad entonces lo que hicimos es incorporamos tecnología de lo que es industria 4.0 ¿sí? lo que es o sea industria entendemos por industria 4.0 prácticamente lo que es lo que trabaja con inteligencia artificial es decir máquina robotizada exacto que está vinculado con lo que es la robótica y los sistemas ¿no es cierto? bueno entonces incorporamos lo que es una máquina de corte automático ¿sí? máquinas de costura automática y un robot de raspado ¿qué pasó? bueno obviamente esto fue en septiembre del año 2020 ¿no es cierto? donde las compramos esperando que en dos o tres meses llegaran bueno para fin de año llegaron estuvimos hasta que las sacamos del puerto y qué sé yo pasó febrero y marzo y bueno y después era cuando uno compra un sistema como este que es de tecnología italiana uno compra todo el sistema desde la puesta en marcha dejarla en funcionamiento y bueno los técnicos de Italia no pudieron venir por el tema de la pandemia entonces ahora tenemos las máquinas que están divinas muy lindas pero todavía la estamos poniendo recién en marcha ¿no es cierto? ya estamos en noviembre y eso me dijiste vos es para mejorar la calidad para aumentar la producción o para bajar la mano de obra no, no, no al contrario primero es incorporar mano de obra calificada porque los operadores ahora tienen que entender un poco del sistema ¿no es cierto? es mejorar lo que es la calidad del producto la terminación del producto y también la productividad nosotros estimamos que vamos a producir entre un 30 a un 40% más de lo que producíamos antes ¿no es cierto? aparte lo que tiene de bueno esta tecnología que uno ve una foto de un calzado o diseña un calzado y al otro día ya lo puede estar cortando y haciéndolo mientras que con la tecnología convencional uno tiene que diseñar después tiene que hacer los moldes los moldes se hacen en hierro le tardan tiempo bueno es más engorroso ¿no es cierto? pero bueno nada simplemente como anécdota ya están funcionando estamos estamos justamente ahora con un técnico italiano que es el último que vino para el robo de raspado así que creemos que ya si Dios quiere la semana que viene ya está todo funcionando a full una consulta así que supongo que es una pregunta que te habrán hecho muchas veces pero cuando vos decís que trabajan sobre especificación eso quiere decir por ejemplo no sé las compañías mineras que ellos tienen en general son muy detallistas en cuanto a los proveedores y la certificación y las cuestiones ambientales y bueno y las cuestiones también por supuesto profesionales gremiales y entonces eso no les no lo ponen desventaja frente a lo importado a ver viste justo parece que que supieras de esto pero la industria minera por ejemplo tenés dos alternativas ¿no es cierto? una que es a cielo abierto ¿no es cierto? donde hay piedras que son mucho más filosas y otra que no es a cielo abierto que son las mineras que están bajo tierra que no son las piedras filosas ¿no es cierto? es una piedra más más soft como quien diría ¿no? más parecida al carbón y bueno cada uno tiene su su forma de utilizarlo cada uno va probando es prueba de error ¿no es cierto? cada uno ya con empresas extranjeras vienen con su calzado y uno lo que puede hacer es copiarlo sí copiarlo y hacérselo ¿no es cierto? porque realmente hoy lo que es el calzado en Argentina hay desarrollo hay mucho desarrollo la verdad que se puede producir acá hay políticas que dentro de todo nos están ayudando y bueno nada uno le va buscando el nicho del mercado cuando vos decís políticas que nos están ayudando ¿te referís a la administración del comercio exterior? no no me refiero a eso me refiero a lo que es la política industrial que está tomando no sé si llamarlo el gobierno o la política lejos de estar haciendo política yo lo que veo que por ejemplo ahora nos están apoyando con créditos nosotros compramos las máquinas con créditos ah o sea créditos de inversión productiva al 30% exacto entonces eso es lo que yo digo que por ahí en otra época no lo podíamos hacer claro 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 que sí y además tienen así ustedes están en la ciudad de Buenos Aires ¿no? sí ¿tienen problemas de restricciones de energía o de algún tipo de servicio o podrían no sé duplicar la producción? no tal vez es un tema de espacio ¿no es cierto? ah, despacio sí, sí yo creo que más adelante por ahí estamos pensando en aunque sea poner otra planta productiva en la provincia o en alguna provincia como por ejemplo hoy está muy de moda la provincia de La Rioja para lo que es testil y calzado ¿no es cierto? bueno, tiene un parque industrial muy claro y los parques industriales muy importantes pero uno sobre todo cerca de la ciudad exacto y hay excepciones por ahí que para la industria lo favorecen entonces uno ahora nosotros hicimos la última inversión que fue con estas maquinarias donde hemos reemplazado máquinas entonces no necesitamos de más espacio pero si uno si nosotros pensamos ya en incorporar nuevas líneas o en crecer nuevamente productivamente ya tendríamos que pensar en poner otra planta productiva en otra provincia o en o en la provincia ¿no es cierto? de Buenos Aires ¿cómo se distribuye proporcionalmente los clientes digamos estatales y los privados en tu empresa? a ver nosotros tenemos dos ramas importantes una que es el sector industrial el sector industrial es totalmente privado netamente privado ¿sí? donde hay empresas que nos compran a nosotros como le pueden comprar a cualquiera y después lo que es la parte pública y tenés cuatro o cinco clientes como quien diría que son los que habitualmente compran ¿no es cierto? que es el ministerio de defensa el ministerio de seguridad y después también las policías ¿sí? después tenés algunas municipalidades alguna policía provincial también pero bueno nada es más o menos son esos los sectores exportación no exportan exportación nos estamos preparando sinceramente la verdad estamos haciendo un producto para poder exportarlos creemos que esperemos que por ahí lo que es la inflación que tenemos hoy en dólares porque el problema que también tenemos hoy es que tenemos una inflación en dólares o sea todos sabemos que el dólar está trazado y está generando inflación en dólares no 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 me refería a eso me refiero a lo que es no 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 me refiero a un atraso cambiario sino me refiero a que es un tema de oferta y demanda de cuero ¿no es cierto? entonces el cuero aumenta en dólares son pequeños aumentos pero es en dólares ¿no es cierto? y bueno eso es un poco la oferta y la demanda después por ejemplo también algo que sucedió que el container de 2.000 dólares que se conseguía por ahí el año pasado está mucho más caro está mucho más caro hay algunos insumos que si bien yo no los importa pero pero los tengo yo no los importo directamente pero sí mis proveedores te fijan precios y bueno qué sé yo el otro día llamé a un cliente a un proveedor que me vende un material para una parte del calzado que yo sé que es importado y la verdad que la persona esta me dice le digo pero escúchame que de 2 dólares a 20 me lo pasaste a 2.90 me aumentaste 70 centavos de dólares me dice bueno pero lo que pasa es que cuando la última vez que compraste el container está a 4.000 dólares y ahorita le estoy pagando 8.000 o 9.000 dólares Daniel le voy a dejar a Arturo Curato la que tiene una pregunta y que después gira el programa por favor Arturo Hola Daniel con gusto hablar contigo bueno no hacer un comentario del exporta simple ahora el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó la nueva plataforma de exporta simple que facilita la exportación a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas vos sabés que hay un límite para esa exportación pero que te facilita muchísimo la forma de exportación así que seguramente estarás apuntando a eso ¿no es cierto? y además quería decir que Daniel es también el encame un activo hombre dirigente y es el secretario de la parte del sector de compras gubernamentales así que Daniel es un hombre que trabaja duramente para la comunidad de negocios PYME ¿no? así que quiero destacarlo con toda claridad gracias Daniel por su tiempo gracias por venir con nosotros ya ahora Daniel también es un socio de la Cámara de Comercio Italiana o sea que le damos la bienvenida y te deseamos lo mejor para vos y tu empresa y tu familia un abrazo gracias Daniel gracias gracias Francisco gracias Arturo bueno un gusto estar con ustedes y bueno cuando quieran saben que pueden contar conmigo muchas gracias Daniel titular de la empresa Borcal Calzados Especiales y de Seguridad vamos al corte Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA+. no hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+. tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+. todo es más fácil Banco Nación UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 siempre digo lo mismo los juegos de mesa nunca van a pasar de moda y por más que la tecnología nos siga invadiendo con sus propuestas bueno los clásicos juegos van a seguir en cada reunión de amigos de familia o en cada viaje que realices ¿por qué? porque ahora también los hay en formato cartas bueno Carlos Ruival el director de Ruila Hermanos lo sabe muy bien y por eso no me sorprende que haya dicho si voy a estar presente en el décimo encuentro nacional de juegos de mesa que se va a realizar el 5, 6 y 7 de noviembre en la Casa Municipal de la Cultura y en el partido de Almirante Brown si te trae recuerdo los juegos de mesa o sos de aquellos que siempre juegan con la familia o amigos bueno seguramente te tiente darte una vuelta la entrada es gratuita y sin inscripción previa te vas a encontrar ahí bueno con a ver con muchas salas de juegos con stand con charlas sobre los juegos presentaciones y muchas novedades y si no puedo decir bueno no te preocupes porque buscas en YouTube la Casa Municipal de la Cultura el décimo encuentro nacional de juegos y vas a poder seguir la transmisión en vivo y en directo UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas de medicina prepaga 0800-2272583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral movilizadas conquistamos la legalización del aborto ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste con la fuerza de la marea verde vamos por todos nuestros reclamos en Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar diputados frente de Izquierda Unidad lista 504 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral si a fabricar acá si a vivir su identidad como se te cante si a bajar la inflación y a recuperar el trabajo si a volver a la caña si a sentirme más segura si re Pablo Bale Gabriela de María candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para trabajar trabajar y trabajar por la provincia estamos juntos para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina Fabián Pérez Chotnik candidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral tranquilidad no es solamente poder andar sin miedo tranquilidad es tener trabajo tranquilidad es que no falte comida en la mesa tranquilidad es que tus hijos tengan futuro tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro sino del tuyo vivir con tranquilidad randazo va con vos lista 508 frente vamos con vos candidato a senador provincial por la quinta sección electoral Horacio Tacón informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte estamos de vuelta francisco estamos de vuelta arturo y va lo prometido que es el tema que habíamos hablado a la apertura del programa que es lo de de sur ¿verdad? sí claro sus ingresos cayeron veinte por ciento en nueve meses realmente están teniendo pérdidas muy importantes las pérdidas son de quince mil millones contra cinco mil trescientos de igual periodo del dos mil veinte hablamos de ciento cincuenta millones de dólares exacto pero aparte de eso no solamente sino que es el doscientos por ciento de pérdidas con respecto al año pasado o sea realmente entre enero y septiembre facturó cincuenta y cinco mil millones un veinte menos que hace un año la empresa explicó que las tarifas aumentaron al nueve por ciento y por supuesto ante tamaño de inflación no significa nada pero sí pese a ello hubo un pedido de inversiones que bueno que crecieron veintinueve por ciento en lo cual invirtieron doce mil ciento ochenta y un millones de pesos realmente es muy importante pero bueno la situación está siendo insoportable para el de sur con lo cual pueden llegar a tener las consecuencias ahora con los cortes calores de los cortes ¿no es cierto? creo que bueno tendrá que ponerse a negociar con el gobierno o con subsidios o con aumento de tarifas lo que le parezca mejor de acuerdo a la política pero que de sur no puede seguir así seguro hay quienes quieren comprarla también la empresa hay algunos ruiditos por ahí que hablan de que pretenden comprar la empresa pero bueno esta es la situación de de sur bueno digamos un ciudadano de enel que realmente es bastante dura claro agreguemos agreguemos que hoy 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 en día la tarifa de los usuarios de de sur que también la de denor cubre alrededor del 30% del valor de la distribución de la energía la energía de sur se la compra a camesa que a su vez la compra a las generadoras de energía que ustedes saben son hidroeléctricas termoeléctricas nuclear y este renovable entonces esto es todo un sistema entonces lo que se hace es congelar las tarifas en la punta del sistema que es donde llega a los usuarios para mejorarle o tratar de mejorar digamos el poder adquisitivo pero se compensa con subsidios lo que pasa que eso no está ocurriendo y es importante lo que estaba diciendo Arturo Curatola porque esto está presentado en la Comisión Nacional de Valores porque cotiza en bolsa y además Enel a su vez también cotiza en bolsas extranjeras y es una empresa del Estado Italiano y tiene que presentar también los balances de las subsidiarias entonces es un problema bien serio fíjate Francisco que la Argentina está teniendo energía suficiente porque ha exportado en estos meses a Brasil 670 millones de dólares dado que Brasil tiene en sus hidroeléctricas la sequía más grande de los últimos 90 años o sea que por un lado tiene esto que está subsidiando o por lo menos que las empresas están perdiendo tanta inversión y perdiendo tanto en tarifas y por otro lado estamos ganando 670 millones de dólares que estamos exportando hasta hoy hasta hoy a Brasil es notable esto de la sequía porque bueno evidentemente esto ha nivelado también las exportaciones a Brasil subieron en octubre y llegaron a un nivel del año 2014 ojo atención estamos hablando no de productos industriales sino que estamos hablando de hidroeléctricas productos de una sequía o sea una consecuencia que el mundo gira de una manera tal que bueno que de un lado tenés una de cal otra de arena y otro lado un poco de barro también ¿no es cierto? todo esto es bastante dudoso pero bueno también perjudica notablemente a Edesur con esta situación que tendrán que encontrar si no empezaron los cortes y los reclamos y los problemas con los usuarios ¿no es cierto? Sí además hay distintos factores que también agravan la situación eso lo explica muy bien el country manager que antes era el gerente financiero así que conoce perfectamente lo que es la situación y la estructura financiera de la empresa la empresa por otro lado está obligada y sigue haciendo inversiones que se incrementaron un 29% en los primeros nueve meses del 2021 en comparación con igual periodo del 2020 y por otro lado los ingresos están disminuyendo los costos aumentan porque obviamente los costos están van con la inflación que nosotros sabemos que es muy relevante los precios no aumentan y se produce una tijera que afecta mucho la situación de la empresa que por otro lado tiene como accionista también a la ANSES así que eso es perfectamente conocido público y digamos y de dominio de mucha gente ¿no? así que bueno no sé esto probablemente hasta después de las elecciones no vaya a ser posible encontrarle una solución pero después va a tener que ser encarado por las autoridades no sé qué opinas vos Arturo claro por supuesto creo que es uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional de ir subiendo las tarifas adecuadamente ¿no es cierto? bueno si no no hay servicio ni calidad de servicio pero fíjate que si hablamos de energía empresas noruegas inauguraron un parque solar en San Juan bueno un parque solar que está ubicado en las flores en un área de 270 hectáreas y que está dando está dando o provee energía a 80.000 hogares mira gratuitamente es decir tomado del sol ¿no es cierto? son las empresas de Quinor y Escatel que son del capitán noruego y inauguraron su primer proyecto de energía renovable en la Argentina llama Parque Solar Guayinsuil realmente importante vemos que energía hay muchos caminos para llegar a ello ¿no es cierto? o sea que podemos si Dios quiere con todas las cosas que tenemos la Argentina aprovechándola adecuadamente podemos salir un poco mejor al mundo y a competir también porque cuando hablamos de esto hablamos de comercio hablamos de competencia o sea si queremos salir al mundo tenemos que mirar cuáles son los costos y realmente hoy es bastante alarmante como son digamos las disociaciones entre los costos diversos del mundo pero acá tenemos una positiva por ejemplo las hawaianas que son este tipo de zapatillas comienzan a fabricarse en la Argentina y apuntan a exportar a la región hoy ya exportan a 120 países de la mano del grupo blanco que comercializa bueno esta marca justamente provee en producir a nivel local 900.000 pares en el año y han invertido para ello 4 millones de dólares el objetivo es en el primer año alcanzar una producción como dije de 900.000 pares y la empresa prevé terminar el año con una producción nacional de 1.500.000 hay un poco de cada cosa en el mundo ¿no es cierto? bueno digamos hablando de cosas buenas el Pro Wine que es una digamos una feria o una edición muy importante que se desarrolla en China entre 9 y 11 de noviembre bueno ha llevado realmente una cantidad muy importante de empresarios argentinos digamos que van a estar 450 expositores cerraron su participación bueno y desde la Argentina también van una cantidad muy importante el presidente ejecutivo de la agencia de inversiones y comercio internacional manifestó que es una de las ferias más importantes del mundo y bueno que van a llevar de aquí los mejores expositores bueno vino bueno tenemos ¿te parece? mira tenemos muy buenos y bueno a propósito de eso recordamos que inclusive hasta tenemos socios de la cámara que están digamos con calidad muy encumbrada y participando en concursos internacionales pero ahí tenemos alguna limitación en la fabricación de botellas hoy de vidrio claro es verdad es verdad decime tenemos que pasar de la grabación de Bomberi por supuesto estábamos estábamos esperando que vos nos dieras la orden para poder pedirle a Gerardo que ponga en el aire el audio de Mirko Bomberi donde nos va a explicar este acuerdo que han hecho con IBM por favor Gerardo así es Francisco exactamente hemos firmado un contrato con IBM y nuestra empresa para poder ofrecer servicios de lo que se llama automatización de negocios es una tecnología muy moderna muy nueva que tiene algunos años ya pero está en auge lo que fue el año pasado y este ha explotado la demanda en este sentido para bien ¿no? el tipo de contrato que firmamos con IBM nos habilita de alguna manera a poder ofrecer servicios de automatización de negocios para cualquier empresa del mundo desde Argentina nosotros consideramos que es un contrato súper importante para nuestra empresa porque nos deja un nivel mejor parado digo en el mercado nos habilita a negociar con otro tipo de empresas con otro tipo de clientes tanto aquí en Argentina como en el extranjero y particularmente el servicio en sí para quienes no conocen de qué se trata automatización de negocios tiene que ver con colocar o implementar robots de software que automatizan tareas que hace una persona de manera rutinaria y repetitiva por ejemplo un caso de aplicación muy común es en el área de siniestro de las empresas de seguros se ve muy comúnmente que para atender determinados casos de siniestro tienen que ir a buscar información en un sistema recolectar información desde uno y más otros sistemas auxiliares quizás meterlo en algunos casos en una planilla de cálculo y mandar correos o estar validando en distintas herramientas el estado de los casos o de cómo está el tratamiento de un caso en particular y demás entonces una persona repite todos los días la misma secuencia todos los días consulta el mismo tipo de información en las mismas herramientas en los mismos software en las mismas plataformas y lo que se puede hacer ahí es reemplazar el trabajo de esa persona por un software que realice lo mismo de manera totalmente automática con menos margen de error mucho más chico con mayor velocidad y dejando a esa persona libre para hacer tareas de mayor valor agregado ese es un poco el fin el caso que mencionaba recién el caso de uso de siniestros es solamente un ejemplo pero esto se puede aplicar en la industria en el agro en logística como decía en seguros en turismo en un montón de verticales por eso tiene tanto valor agregado y es como poner un empleado si se quiere a resolver cuestiones repetitivas con un costo menor y como decía antes con una gran cantidad de perdón con una gran calidad en el trabajo con una baja tasa de error entonces por eso consideramos que es un contrato súper importante y nos abre las puertas para un mercado nuevo esto se puede combinar después con la inteligencia artificial se pueden hacer un montón de cosas que es como un punto de partida recién lo que estamos haciendo ahora y apuntamos específicamente a fortalecer nuestro mercado en Chile que ya estamos trabajando hace un par de años y insertarnos en México que es un mercado que estamos trabajando hace poquito y bueno que estamos recién dando los primeros pasos y queremos fortalecer Chile y hacer pie como quien dice en México esperamos que esto sea así tenemos objetivos de lograr una buena facturación para el año que viene con esta vertical y bueno apostamos a que así sea y trabajar para eso así que te agradezco Francisco por el espacio y el tiempo y el interés perdón por el espacio para poder darte esta información y contarle a la audiencia de que se trata bueno Francisco estamos ahí si esto ha sido una una información que va en línea con lo que vos antes estabas diciendo Arturo con respecto a la exportación y me parece bien interesante ver como también estamos dentro del sector de la economía del conocimiento ¿no? o sea estamos hablando de un acuerdo para trabajar en Chile y en México en México con el software no hardware no equipos sino con software de IBM para robotizar al poner en 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 industria del conocimiento en 4.0 por ejemplo la liquidación de siniestros de seguro ¿no? que en caso de automotores pero también todo riesgo operativo u otros riesgos es algo que tiene un gran nivel de repetición y de rutina pero el hecho de hacerlo en estos en esta robotización elimina la posibilidad de errores pero recibimos a Claudio Farabola que además es quien nos empujó a mandar la información y le damos la bienvenida bienvenido Claudio Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina hola Claudio buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes a los oyentes Francisco y Arturo bueno si empujamos empujamos siempre empujamos los socios porque al final es el objetivo de nuestro trabajo ¿no? hoy con Arturo hablamos de una buena y una mala una mala de Desu y una buena de Bombieri bueno yo tengo otra buena tengo dos buenas a ver a ver si lo vamos a levantar primero vos hablaste estaban hablando también con Bombieri etcétera sobre el tema de economía del conocimiento y todo ese tema que son en este momento son uno de los canales de desarrollo de negocio más relevante que tiene Argentina bueno en este caso queremos darle la bienvenida a un socio que trabaja en ese mundo el socio se llama Activos es una consultora muy interesante muy innovadora que trabaja sobre lo que es ingeniería de negocio ingeniería no software en este caso sino sobre digamos software informático sino sobre la gestión interna de las empresas cómo optimizar la gestión el desempeño en los negocios y me parece interesante ligarlo al tema de Bombieri porque ellos digamos se adecuaron a una nueva situación tratando de encontrar una solución a una nueva situación bueno los amigos de Activos en realidad su especialidad es justamente lo que es gestión del cambio y en este periodo post pandemia nosotros tuvimos todo el cambio de la pandemia y ahora en el transferencia hacia una nueva normalidad el tema digamos de cómo manejar el tema de los recursos humanos de los procesos internos y de la telecomunicación de la tecnología ¿no? hablamos de 4.0 de social media ahora se habla de metaverso también de todas estas cosas bueno ¿cómo las empresas pueden transformar y manejar este momento de cambio? bueno tanto se habla del meta como gran plataforma universal que Zucker el fundador y profetario de Facebook y de tantas otras plataformas va a llamar meta a su holding claro bueno acá localmente en Argentina tenemos que decir que tenemos uno de los grandes unicornios como la gente de Globant y bueno Globant por ejemplo acaba de hacer una actividad espectacular a la cual fuimos invitados como cámara de comercio italiana sobre el tema de lo que es un ambiente metaverso es un ambiente virtual donde las empresas sus empleados o los clientes etcétera interactúan y desarrollan actividad la verdad que la nueva frontera hay más de 200 personas solo en Globant que están trabajando en eso y como vos dijiste justamente el señor Zuckerberg que nos da puntadas sin hilo como se dice le cambió el nombre a la empresa y le puso meta hacia eso hacia eso ese señor ese señor Zuckerberg pensá que tiene 37 años no es increíble bueno los amigos de los amigos de Bombieri no son de lo nuestro son de esa época claro claro no son de lo nuestro que pasamos los 50 digamos así que la verdad que son son un tema interesante y además yo quiero quiero hacer un llamado si puede ser uno de los temas que queremos trabajar en 2022 como cámara es darle mayor mayor fuerza mayor relevancia mayor presencia ¿no? mayor dinamicidad justamente a este espíritu joven a esa empresarialidad joven digamos nosotros en ese caso digamos siempre ha habido una participación importante pero digamos en este 2022 lo que se quiere trabajar es sobre ese espíritu sobre ese empuje que tienen los jóvenes esa nueva visión que es lo que por ahí nos cuesta ¿no? nos cuesta mucho más a las pymes a las instituciones y ellos nacen como se dice ¿no? nacen digitales nativos y todas estas cosas tienen otra visión uno lo ve con los con los propios chicos ¿no? que por ahí a nosotros nos cuesta manejar un control remoto y ellos lo hacen como si fuera nada así que se va a trabajar muy fuerte en esto y en ese tema tengo una interesantísima novedad para los jóvenes los más jóvenes los estudiantes los universitarios en colaboración con la región de Friuli Venecia Giulia muy atenta la actividad con los jóvenes estamos por lanzar un curso una serie de talleres de capacitación en lo que se llama Open Innovation ¿qué es Open Innovation? es la innovación abierta la innovación en grupo en conjunto y en particular para que los que son jóvenes empresarios ¿no? o por ahí todavía no son jóvenes empresarios son todavía jóvenes con ideas entonces este es un curso una serie de actividades son seis talleres que arrancarán desde el lunes 15 de noviembre por dos semanas cuyo objetivo y cuyo panel principal es el polo tecnológico de Portenone una de las joyas en Europa en innovación en startup etcétera y queremos trabajar sobre los jóvenes así que a eso agradezco también la colaboración de la subsecretaría de economía del conocimiento con la cual nuestra cámara trabaja muchísimo usted lo citaron ¿no? la economía el conocimiento etcétera bueno vamos vamos hacia eso y la última información sobre esto es que posteriormente a este curso los diez mejores las diez mejores ideas proyecto van a ser premiadas y de estas diez premiadas dos van a poder ir a hacer un stage una pasantía en Italia en el polo tecnológico para vincularse con empresas de su sector así que esto pero va para el primer semestre de 2022 pero la verdad que es muy interesante este tema y cierro con dos con dos dos noticias que para mí vale la pena nosotros repetimos siempre que la cámara es una comunidad de negocio claro pero quiero hacer un ejemplo muy sencillo una comunidad y una red es una red exacto una comunidad una red de negocio y me gustaría hacer un ejemplo todos ustedes como oyente han escuchado muchas veces nuestro proyecto Fénix ¿no? el proyecto Fénix Bolsa de Trabajo bueno ahí tenemos un grande partner un partner tecnológico relevantísimo que es la empresa Navent hablamos otra vez de conocimiento es el portal el portal más importante en América Latina de trabajo como Boomerang Zona Job o inmobiliario etcétera bueno la cámara utiliza ese software que se llama Hiring Room ¿no? bueno y muchos de nuestras empresas dijeron uy pero funciona esto por ahí me sirve a mí también para poder manejar todos los recursos que necesito buscar bueno y en este caso queremos felicitarle a la gente de los muchachos de Pirelli que cerraron un convenio con justamente con Navent y con el Hiring Room para poder manejar todos los recursos humanos para hacer su búsqueda laboral su propuesta etcétera así que ese es un tema de colaboración y vuelvo y paso de vuelta de la misma forma Navent está apoyando siempre en pos del nuevo trabajo ¿no? de dar mayor trabajo etcétera la convención 2021 que organiza la Cámara del Medio Ambiente y la Eurocámara también con la Cámara Italiana que se va a hacer el 1 y el 2 de diciembre en formato virtual pero ¿por qué lo digo? ¿y por qué colaboran y por qué van a hablar? porque el empleo tiene una perspectiva muy interesante ahora son todos los empleos verdes o sea todos los empleos que están relacionados con la sustentabilidad el tema del ambiente el tema de los recursos digamos de la energía renovable de la eficiencia energética y ellos tienen un convenio con otras empresas de recursos humanos en Europa así que vamos a tratar de trabajar y empujar un poco hacia eso y Naven nos va a contar cuáles son los lineamientos cuáles son los perfiles más buscados en este momento en Europa y sobre todo acá en Argentina para acompañar este crecimiento verde de digamos del mercado del trabajo y del desarrollo y último ¿se me permite? ¿tengo tiempo? claro que sí adelante adelante bueno y último anuncio este es un anuncio formal todos ustedes saben que la cámara trabaja fuertemente en colaboración con Pan American Energy con el gobierno de Neuquén con la agencia de desarrollo de Neuquén ADNU y con muchos otros partners en un programa para vincular las pequeñas y medianas empresas de Neuquén que operan en Vaca Muerta en todo lo que es el sector oil en gas con empresas pymes italianas con el objetivo de favorecer su mejoramiento tecnológico su diversificación su tecnología adquisición tecnología de punta hacer innovación tecnológica etcétera bueno este es muy interesante nosotros lo conocemos pero hemos descubierto que la verdad que en Italia no conocen mucho de Vaca Muerta aún la gente que está en el sector no saben la importancia de la relevancia económica y estratégica de Vaca Muerta por lo que cuestiona el tema gas y el tema petróleo y las oportunidades de desarrollo en muchos otros lados de Argentina tanto hablamos de inversión bueno esta es una buena ocasión entonces hemos decidido en colaboración apunto con Panamérica con la asociación italiana de instalaciones que reúne sector oil and gas petróleo químico químico y varias instalaciones de hacer un webinar el día 24 de noviembre a la mañana para presentar a todo el sistema empresarial italiano del sector que es Vaca Muerta cuál es comentarle que no es más una promesa es una realidad quiere decir casi más de 67 mil millones de dólares invertidos nosotros gracias a Dios tenemos el orgullo de tener una de las principales inversores Grupo Tequín Tecpetrol etcétera colaborar con Panamerican con YPF con Vista con Total Austral Claudio una pregunta una pregunta Claudio ¿cómo anda el proceso Fénix? ¿dónde abarca ahora y dónde estamos? bueno esto es otro es otra sinergia gracias Arturo un pie fantástico porque bueno estamos trabajando fuertemente en esa área ¿no? en Neuquén y después en Golfo San Jorge y con orgullo tenemos que decir que acabamos de confirmar la colaboración y la expansión del proyecto Fénix también a la circunstición consular de Bahía Blanca que para que los oyentes entiendan va desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego entonces cubre toda la patagonia expliquémosle brevemente de qué se trata bueno el proyecto Fénix es una tiene una base muy sencilla es digamos una bolsa de trabajo una grande bolsa de trabajo pero la particularidad de esta bolsa es que ahí no se publican solo la gente que está buscando trabajo sino se publican las búsquedas de trabajo que son la variable más importante son nuestras empresas que publican lo que están buscando y cada vez están buscando más hoy hay más de 18 búsquedas laborales abiertas de todos sectores y de todo nivel de capacitación y de desarrollo Claudio tenemos que cerrar el programa y darle el micrófono a Arturo y no pudimos hablar del webinar los Trust como medida de protección patrimonial planificación fiscal y sucesoria que es el miércoles que viene 10 de noviembre 9.30 por el socio Navarro Castex Abogados esto es muy importante para la protección patrimonial sobre todo en las sucesiones y en vista del impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias y le paso el micrófono a Arturo también tenemos un webinar muy importante para el 24 25 y 30 que es la capacitación para contrataciones públicas en la Nación y Provincia de Buenos Aires que se bueno cuyo se va a dictar conjuntamente con Guape hola hola bueno estamos ahí estamos para cerrar el programa Arturo bueno gracias a la audiencia la esperamos que nos sigan nuevamente para el próximo día de la semana exactamente igual y en la misma hora y en el mismo día gracias por seguir con nosotros Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires arroba ccibaires punto com punto ar asóciese los esperamos aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina producción general Arturo Curatola de Comercio Gracias por ver el video.